Desde siempre se ha creído que el Huapango surgió en las costas de Veracruz con la llegada de la población ibérica, dando lugar a una fusión de las formas musicales europeas con lo indígena y lo africano, resultando de esta mezcla una expresión musical propia y de carácter regional, que poco a poco iría arraigándose entre los habitantes del pueblo veracruzano. Hidalgo ha sido sede del Campeonato Nacional por más de 10 años, logrando reunir a más de 300 jóvenes concursantes de las seis huastecas. Principalmente es el baile originario en la huasteca y hay distintos estilos, el veracruzano, tamaulipeco, fotocino, hidalguense, queretano y poblano. En la música el huapango es el son que se interpreta con violín, jarana y guitarra huapanguera, acompañando al canto y a la poesía de los robadores, que el compás de los instrumentos entornan coplas de muy diverso contenido. El huapango es una forma de expresarme por medio del baile, porque puedes seguir el ritmo y así desestresarse de los malos momentos que puedas tener. El huapango es un baile muy romántico, es la oportunidad de proyectar con tu pareja y transmitir sentimientos mientras estás bailando. El huapango se presta para la improvisación, tanto en la voz como en los instrumentos. Si es bailado, la música se enriquecerá con el ritmo zapateado de los bailadores. Si nosotros pudiéramos expresar lo que expresamos bailando, no existiría el baile, entonces no hay expresión con palabras. Porque cuando lo bailo me siento muy segura y me gusta, es mi pasión. Con más de 15 horas de competencia, los bailarines van formando grupos cada vez más pequeños, hasta llegar a la final y coronarse en las diversas categorías como los reyes del huapango. Cuando te gustan, no importa cuánto tiempo sea, mientras te gusten. Se siente bien porque a fin de cuentas es nuestra cultura y se supone que nosotros debemos continuar con ellas y así seguir de generación en generación. Descubriendo el color de nuestro México, para AQC, Carla Sandoval. ¡Gracias!